El actor y productor Diego Luna presentó a la prensa la plataforma El Día Después, a la que definió como una herramienta que unirá a ciudadanos que quieren hacer de México un país mejor. Si tú eres una organización que vives en una comunidad y tienes una necesidad específica, vas a poder usar la plataforma para en el directorio decir, yo soy esta organización, trabajo así y necesito un abogado. Y si tú eres un abogado y tienes ganas de dedicarle dos, tres días de tu vida, o del mes o de tu semana a un tema que te preocupa, vas a poder conectar con esa organización. Y ese avance, esa conexión, lo que le va a traer a esa organización en específico es invaluable. En entrevista con Otimex, Diego Luna indicó que el día después también busca incentivar un despertar ciudadano. Hablar con los públicos a los que ya llegamos, para contagiarlos de este interés ciudadano por ser parte del cambio, por ser ciudadanos activos, que estén ejerciendo esa ciudadanía todos los días, porque es una responsabilidad. La democracia no se trata de ir a votar cada seis años, la democracia se trata de involucrarse. Pues la plataforma aspira a ser un puente, a establecer estos vínculos para que no cueste tanto trabajo participar, para que no cueste tanto trabajo ayudar y tener incidencia en tu realidad. El actor destacó que la plataforma tiene que ser una herramienta que haga más sencillo ayudar. Tiene que resultar más fácil, tiene que ser más sencillo llegar ahí. Hoy a veces llegamos al punto donde finalmente podemos ser útiles y ya llegamos cansados, porque el viaje fue dificilísimo, fue complicado, lleno de desinformación, también de mucha desconfianza. Lo vimos en el temblor. Según Luna, hay historias maravillosas en el país, pero la falta de información y la ignorancia ha hecho crecer la indiferencia. Es bien difícil tener toda esa información. Hay que hacer algo, porque si no te va indigestando, te va haciendo daño. Hay que hacer algo, porque en este país hemos normalizado unos niveles de violencia, de injusticia, hay una desigualdad terrible y dolorosa. Entonces, El Día Después es como la oportunidad de sacar toda esa frustración, de sacar toda esa energía y canalizarla en algo positivo, en algo que me haga sentir mejor. La plataforma El Día Después es un proyecto ciudadano sin fines de lucro y se podrá consultar a partir del lunes 6 de mayo. Con información de Verónica Pérez, guión de Araceli Rivera, imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Número Indian